Bueno, no sé los precios de Bluel, me imagino que accesible, lo decía Renzo Lourdes, lo decían hace un momento, pero hay otros precios que se fueron por la nube directamente y tiene que ver con la inflación, que definitivamente parece incontrolable para el gobierno, más allá de las medidas que se están tomando, esto de los productos congelados, lo que te decía hace un momento de las reuniones que ha mantenido el presidente con los empresarios, el nuevo secretario de Comercio Interior con los supermercadistas, con los proveedores, es lo que está preocupando realmente al gobierno con vistas a las elecciones del 14 de noviembre, y además lo que pueda pasar de aquí hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué opina sobre todo esto Silvina Sena, el economista, es consulta permanente para nosotros, el doctor Pablo Pero? ¿Qué dice él? ¿Se podrá controlar la inflación en algún momento? Vamos a preguntárselo directamente a él, sí, que es nuestra fuente especializada, a ver que nos ayude a entender, Pablo, estos nuevos números que han surgido sobre la inflación de septiembre. Bueno, sin duda el indicador del INDEC dio un resultado muy alto, 3,5% mensual fue la inflación de septiembre, subiendo desde el 2,5% que teníamos en agosto. Entonces es un aumento importante y además las expectativas no son de que vaya a bajar, porque estas medidas que se están tomando desde el gobierno, que decía Marcelo, son medidas transitorias. Entonces si el dólar oficial está un poco pisado, si se le está pidiendo a los empresarios, no subas los precios ahora, pero después lo vas a poder corregir, quiere decir que lo poco que nos estemos ahorrando de inflación ahora va a surgir en el futuro, posiblemente después de las elecciones. Entonces no solo es problemático el alto número de hoy, sino que las expectativas no son de una baja importante de la inflación, al contrario, son de un sostenimiento en este nivel. Y bueno, en parte un resultado tal vez de, el gobierno dio esta señal de que iba a aumentar la cantidad de dinero en los bolsillos de la gente, pero se aumenta la cantidad de dinero, pero no hay más bienes donde gastarlo, está el mismo bien, el que vende tiene solamente ese producto y bueno, viene más personas a comprarlo, es lógico que aumentan los precios automáticamente, digamos. ¿Hay algún rubro que haya tenido mayor participación en esta inflación de septiembre? Sí, generalmente para simplificarlo se divide en tres partes, el promedio, la mayor cantidad de bienes, los regulados y los estacionales que tienen que ver con las fechas, etc. Bueno, el estacional de este periodo fue muy alto, fue más de 6%, que por ejemplo son prendas de vestir, lo que tiene que ver con reservas turísticas del momento, entonces fíjate que hubo sí como cierta extensión de periodos vacacionales y también al ir liberándose un poco de la cuarentena, hubo más actividad turística, entonces la relacionada a estos periodos, fue fuerte el aumento de precios y también las prendas de vestir puede ser con esta liberación de la cuarentena que empezó a haber más eventos y eso generó ahí un aumento de precios. Y entran, por ejemplo, en alimentos entran las frutas y verduras, ¿no? También. Así es, en alimentos generales subió un 3,3%, pero el rubro frutas y verduras, que también es estacional, es uno de los que más subió, así es, ese 6% que les decía. Pablo, ¿por qué los gobiernos no pueden controlar la inflación? ¿Dónde realmente aumentan los precios? En esa cadena, ¿no? Desde que empieza, desde la producción hasta que llegue el producto a la góndola, porque, como decíamos hace un momento, el gobierno habla con los supermercadistas, habla con los empresarios, habla con los proveedores. ¿A dónde realmente aumentan los precios? De fondo lo que está pasando, Marcelo, es que se pierde poder, el dinero empieza a perder valor. Entonces no es que las cosas sean más difíciles de producir, sino que el papel con el que vos compras vale cada vez menos, entonces todas las cosas, necesitas más papeles porque ese papel vale menos. ¿Y por qué vale menos el papel? Porque cada vez hay más de esos billetes y porque se imprimen más billetes porque tenemos déficit fiscal, es decir, no hay plata para pagar ese gasto público y entonces en vez de financiarlo con impuestos, con financiamiento genuino, lo generamos a partir de emisión de papeles y esos papeles, su valor se basa mucho en la confianza. Si el gobierno no genera confianza, el ministro de Economía no se anima a ponerse al frente y decir yo pienso controlar la inflación de una forma de largo plazo, pienso manejar un poco las expectativas y voy a empezar a imprimir menos, entonces el que está mirando esa situación no confía y apenas ve una señal de que va a haber más plata pero no va a haber más producción, empieza a aumentar los precios. Es muy difícil que el salario ahí pueda competir. Entonces un poco la solución es tratar de pelearle, de disminuir el déficit fiscal, es decir, que el Estado gaste lo que tiene de ingresos y no estaríamos tan lejos en realidad. El año que viene se podría hacer si hubiese una decisión del gobierno de avanzar porque el déficit de estos dos años fue muy grande pero por la pandemia también. Entonces desapareciendo la pandemia con cierta decisión de cuidar el gasto y de cortar gastos superfluos e ineficientes, creo que se podría disminuir ese déficit y de esa forma emitir menos. Y una vez hecho ese trabajo de largo plazo, tenés que empezar a trabajar en las expectativas, en explicarle a los ciudadanos lo que estás haciendo. En economía decía el foco en la República Argentina está puesto, por un lado en esto, en tratar de contener la inflación y por otra parte en cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede suceder si eso finalmente se concreta? Si se cierra ese acuerdo con el FMI. Bien, nuestra situación va a depender siempre de lo que hagamos nosotros. Las decisiones, por ejemplo, si el gobierno decide aumentar más el gasto siguiendo con la emisión, vamos a seguir en el problema. Pero, ¿en qué nos puede ayudar el fondo? Nos abre una ventana a eso que decíamos de generar confianza, porque si este acuerdo con el fondo viene de la mano de algunos compromisos, entonces el gobierno asume ese compromiso y tiene, digamos, a alguien importante o poderoso que lo está mirando, entonces uno puede pensar que ahora va a cumplir con los compromisos que asuma. En ese sentido, entonces, el fondo puede ayudar en esto de ir generando cierta confianza, de ir haciendo creíbles los compromisos que tome el gobierno una vez que se llegue al acuerdo. Y también, por supuesto, al negociar con el fondo y postergar los pagos de deuda que habría que realizar, baja un poco la presión sobre el dólar, porque el gobierno no va a tener que gastar lo que tiene de reservas de dólares para pagarle ahora al FMI el año que viene, sino que puede hacerlo más adelante. Entonces, es como que tenemos más dólares, disminuye esa presión y, por lo tanto, disminuye un poco las expectativas de devaluación del peso. Es decir que también eso ayudaría un poco a contener esta inflación que decimos que está un poco desbocada. Muy bien. Silvina. Bien. Sí, quería saber, Pablo, si hay algún consejo que puedas darle a cada uno desde su casa. ¿No se sirve, por ejemplo, ir al supermercado y comprar para largos periodos? ¿Hay algo que puedas decir? Bueno, como decíamos, el problema de la inflación es que tus pesos valen cada vez menos. Entonces, te tenés que proteger de esa licuación de tus pesos que se van como derritiendo, ¿no es cierto? Entonces, una opción es ahorrar. Si vos querés ahorrar, por ejemplo, en este desprenderte de los pesos, ¿con qué vas a ahorrar? Comprando otro activo. Una opción fácil, por ejemplo, son los plazos fijos UBA. No el plazo fijo normal, sino el UBA, que también está en tu aplicación del banco, pero a veces no aparece primero, pero lo buscas ahí. Y ya desde 100 pesos podés hacer un plazo fijo UBA que te pide, sí que tengas 90 días el dinero en el banco. Entonces, eso es si querés ahorrar y podés mantenerlo. Otra opción es comprar dólares, pero yo creo que es una opción como de muy segura, de que te querés proteger, pero a largo plazo ganás, ya el dólar está muy alto. Entonces, mejor el plazo fijo UBA. Eso si querés ahorrar. Y si querés, otra opción es adelantar consumo, porque como decimos, no solo esta inflación fue alta este mes, sino que vos estás esperando que los otros meses también siga la inflación alta. Entonces, por ejemplo, esos gastos que ya sabés qué vas a hacer, podés ir adelantándolos, porque como digo, ya sabés que van a seguir subiendo los precios y difícilmente tu salario suba al mismo ritmo. Y otra opción, bueno, ahí por ejemplo también aparece me endeudo o no, uso la tarjeta o no. Yo no soy muy amigo de usar la tarjeta en montos elevados que no sabés si realmente después vas a poder cumplir, porque luego si entras en mora los intereses son realmente muy altos, entonces no tirarse a la pileta cuando no estás seguro. Ahora, pequeños gastos que, por ejemplo, encontrás una hora 12 o una hora 18, esas cosas que supuestamente son sin interés, digamos que es sin interés para simplificar. Bueno, si el descuento por efectivo es 15% y vos podés pagar con la tarjeta al precio que vos ves en la góndola y la inflación proyectada es 40% anual, quiere decir que te conviene usar la tarjeta en esos gastos manejables que vos sabés que vas a poder seguir afrontando. Perfecto. Bueno, ahí con algunos consejos para todas las opciones. Sí, 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 es importante. La economía familiar, sí. Exactamente. Claro. Sí, sí, es muy importante. Además, te acordás con lo único que me quedó de caballo cuando decía que hay que ahorrar hasta el centavo, que todo eso va sumando. Y es como dice Pablo, es así, hay que estar en cada gasto, por más chiquito que sea, hay que tenerlo en cuenta y hay que prestarle atención. Pablo, muchísimas gracias. Gracias, Sil. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Pablo Pero sobre la inflación que le dio a conocer ayer el INDEC, fue del 3,5% a nivel nacional. Gracias.